Este premio va a ser entregado por Vincent Richard y su servidor Dr. Wallet y Juan Diego Aguilar González. Este premio es una fea trayectoria en la escena de skateboarding que con su gran celebración, estilo y experiencia ha logrado centrar semillas fundamentales para el desarrollo de skateboarding nacional e inspiración de varias generaciones. El Spot Legend La Leyenda Ader Rix García Cristian Helmut Gabriel Mayorga Herbert Mirón Jacobo Aguilar José Alemán Ignacio Zagone Romeo Batres Yuri Bozoi Vicente Pineda El Spot Legend La Leyenda Bueno, en un momento haremos a conocer el cantador y junto a él mirad un videoclip para que vean, observen la trayectoria de lo que está aquí. Es solo a rodar en una tabla, un hombre, un amigo, un sentimiento, un corazón, un amor, un padre de familia, un amor, un hijo, un compañero, un hermano, un marcelo. ¡Que nos encuentranurch Stephane Marcea Pero lo más importante de todo, ¡Un Skate! Diario ¡Bravo! 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 Y esto le va a villan kostoll, es muy bueno, porque es muy bueno de verdad. Los agradezco a todos y vamos a ver bien muchas gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a todos los que han querido aquí. Saben que siempre he hecho las cosas desinteresadamente, lo que desventa llevo en el corazón yo no había más de 22 años de estar metido en esto del skate he conocido a a mi hija, a mis amigos, a mi familia le doy gracias a mi esposa y gracias a todos, siguen aplaudiendo les quiero mucho, gracias